Eeeh Jajajajaj ¿Qué? ¿Pasiste? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Ops 4 Zombies Y hoy vamos a jugar el último de los mapas de este inicio de juego El año pasado en... bueno el año pasado digo En Black Ops 3 solo teníamos dos mapas si no recuerdo mal Solo teníamos a Oz of Evil y The Giant Pero aquí nos han metido 4 Y vamos a disfrutarlo ¿no? Dos mapas nuevos como veis Travesía Infernal y 9 Y dos remasterizados o remakes Porque este de la sangre de los condenados es un remake realmente de modo cd No es el mapa original remasterizado sino que es un remake Empieza en otra zona, hay otras zonas en el mapa Y otras cosas que hacer y ahora vamos a jugar Confidencial O Classified que veo que se llama en inglés Que si no me equivoco es el mapa de Five Vale, si no me equivoco es el mapa de Five Eh... Y no se si es remasterizado o es un remake Como ocurre con el de Mob of the Dead Somos Richtofen Vale pues Richtofen, pues a tope Nivel 10 ¿eh? Nivel 10 en Zombies Habrá que seguir subiendo ¿eh? poco a poco Seguiremos subiendo Y tendremos cinemática Espero Vale, estamos aquí ya en Five Eh... vale Vale, vale, vale Pero al menos me reconforta poder trastear con mi barra dorada Ja, 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 ja Bueno, eh... En la cinemática le han mostrado un poco la historia de Zombies ¿no? Toda la historia de Zombies Te han enseñado un poco lo que son todos los mapas Mola, mola eso, mola bastante Bueno, esto es Five, vale, esto es Five Ahora veremos si el mapa ha cambiado o no Pero bueno, esta primera sala es la misma que teníamos antes ¿no? Vale, hemos pasado de ronda No, no hemos pasado de ronda que era de ser Vale, no nos están dando puntos ya por reconstruir así que Vamos a entrar a este y empezamos a pillar Vale Mola bastante esto ¿eh? Vale, aquí tenemos eh... esto Vale, tenemos los teléfonos tío Vale, le ha dicho Richtofen lo de la luna porque si, porque ahora debería estar en la luna Vale, aquí tenemos esto Más que... para limpiar escombros 500 Ahí se podía abrir Joder, que... increíble, no lo daba Eh... no estoy seguro de que ahí se pudiese abrir, la verdad Vale, muerto, muerto Vale, eh... no estoy seguro de que ahí se pudiese abrir, la verdad Vamos a ir por el otro lado ahora Vamos a ir por el otro lado ahora Pero bueno, está bien saber eso Vale Voy a esperar, vale, quedan dos Vale, te dan 50 por cuchillada tío 50 Y después te dan 40 y 60 Te dan... te dan bastantes puntos ¿eh? Bueno, ahí vemos a Richtofen Eh... que es el Richtofen antiguo ¿no? Estos son los personajes si no me equivoco de... de Black Ops 1 ¿no? Los personajes eh... originales Los más originales de todos si no me equivoco Vale Vale, ¿qué tenemos aquí? Insta kill Vale, bien Voy a pillarlo así y nos evitamos problemas Que es ronda 3 Ya les costaba un poco morir Vale, voy a acabar esta ronda Aprovechando el insta kill Vale, acabamos de terminar la ronda Y vamos a... yo creo que vamos a empezar a abrir puertas eh Ronda 4 ya, vamos a abrir esta 500 puntos Vale, por aquí puedo abrir también Yo creo que esta es parte nueva Esto es parte nueva Esto es parte nueva Pero vamos a... al 100% Vale, ¿no está la parte del ascensor o qué? Sí, sí, vale, sí, sí, se puede quitar esto Vale, pues vamos a quitar esto Y yo creo que lo vamos a bajar ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta 500 usar el ascensor Vale, vamos a irnos Vamos a irnos Que estaban empezando ya aquí a salir Vale, sala de guerra a nivel superior Vale Y aquí vamos a pillar este arma de pared Que, si no recuerdo mal Tira la MP5K en su momento Y ahora pues es un sofosil La MX9 Vale, aquí tenemos el otro ascensor Vale, aquí tenemos una zona pues para... Vale, matamos zombies y eso Vale Bien, me parece correcto Vale, estamos en ronda 4, vale Tampoco estamos aquí en una ronda super avanzada Vale, y aquí de momento ronda 4 podemos aguantar bien Veis que mueren de... De una bala en la cabeza mueren, ¿no? Vamos a pillar esto Vamos para atrás Vale De momento bien Vale, este mapa como veis sí que lo conozco bastante mal, ¿no? Sí que es verdad que hay una parte nueva Lo habéis visto arriba Pero bueno, en esta parte de aquí la conozco a perfección ¿Se podrán activar los DEFCOM, tío? No sé si se podrán activar los DEFCOM Vale DEFCOM 1 Vale, vale, antes de activar los DEFCOM tengo que activar la corriente La corriente, si no me equivoco, pues tenía que bajar el ascensor ese de ahí Y... Para activarla Que podría abrir aquí Pero no, no voy a abrir porque tenemos esa... Esa ventana de ahí atrás Vamos a acumular un poco de puntos, ¿vale? Porque va a haber que abrir ahora unas cuantas puertas Así que vamos a... Vamos a hacer eso, vamos a esperar Vamos a esperar Estoy callado porque... Estoy esperando a los zombies Claro, es que hemos pillado el carpintero antes y están tardando en... En romper las barreras y eso Bueno, vamos a matar un poco ahí Matamos un poco por aquí también Vamos a abrir Porque vienen bastantes, ¿eh? Vienen bastantes y no sé cómo... Cómo voy a ir de balas Hostia, aquí ha muerto, ¿no? Sí, sí Vale, tenemos 5.000 puntos Vale, me gustaría matarlos a todos Vale, me gustaría matarlos a todos Y pillar a esto Vale Vamos a hacer esto, creo que es lo más inteligente en este momento Y estoy por bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Quizá medio de la ronda no es lo más acertado, ¿eh? Quizá medio de la ronda no es lo más acertado Pero es lo que vamos a hacer Vale Por aquí Aquí tenemos la corriente 1400, voy a pillar este arma, ¿vale? Y ahora tenemos los teletransportes Vale, pillado este arma porque estoy casi sin munición de la otra Vale, el momento en el que había problemas, tengo el teletransporte aquí atrás Así que lo usamos y ya está Vale ¿A dónde nos va a llevar esto? Vale, nos ha llevado una buena zona Bien, bien, bien Me gusta esta zona Vale, tenemos aquí una ventaja Vamos a pillarla Vale, ¿qué es lo que pasa al activar la corriente? Que empiezan a salir los zombies estos, ¿no? Los zombies estos de mierda Vale, aquí podemos abrir esta puerta Y también podemos ir Fabricando aquí Lo que viene a ser Lo que viene a ser la bola Lo que viene a ser la bola Vale, vamos a reventar un poco por ahí, ¿no? Vale, ha salido munición ahí Me he quejado antes de que no tenía munición Y toma, munición aquí Vale Vale, vamos a reventar Lo malo de reventar es que empiezan a salir más zombies Porque yo creo que ahí están ya los 24 Estaba Vale, a ver, ¿cuántos quedan? Vamos a intentar dejar a un zombie, ¿vale? Porque hemos pillado una ventaja Vale, queda ese Venga, vamos a dejar a ese Veo que allí hay otra, ¿no? No, parecía, parecía No, no, parecía pero no es, ¿no? Es una ventaja Aquí podemos reconstruir un poco Podemos activar los DEFCON también, ¿vale? De momento no vamos a activar los DEFCON Aquí tenemos esto Eh... Aquí tenemos otro arma Vale, pero por aquí no hay más ventajas Vamos a irnos Vamos a irnos A ver Vamos a irnos a este lado Por aquí tenemos el ascensor, ¿no? Sí, aquí tenemos el ascensor Al cual podemos llamar ¿No? Sí Podemos llamar al ascensor Pero también podemos hacer Teletransportes Y así no tenemos que gastar pasta en los ascensores, ¿no? Y esa puede ser también una gran idea A ver, ¿dónde nos metemos? ¿Nos acaba de mandar al mismo sitio? Eh, eh, esto es real ¿Nos acaba de mandar el teletransporte al mismo sitio donde ya estábamos? Parece completamente real, ¿eh? Jeje Pero luego la cilada nos acaba de pegar esta mierda, ¿eh? Ah, que puedo volver a meterme Ah, bueno, de esto me acabo de enterar Ah, vale Estamos en el inicio Y por aquí en cualquier momento va a salir un zombie Vale, aquí teníamos la caja Vamos a abrir por aquí, tío Vamos a ver la parte nueva de Five Aquí tenemos una ventaja Aquí tenemos la caja Esto conecta con la otra parte de allí, ¿no? Donde podíamos abrir también Y ahí tenemos un teletransporte que nos lleva a... No sé dónde nos lleva Jeje No, no sé dónde nos lleva Ahí está el zombie Vamos a tirar de caja La surface Vamos a pillarla Vale, eh, vamos a pillar una sola Ostias, que esto cuesta 4.000, ¿sabes? Vale, eh... Pensaba que iba a costar menos Vale, podemos ir por aquí A ver, ¿esto de la botella qué es? ¿Al laboratorio de abajo? Efectivamente Vale, vale, te va marcando donde te manda Bien, eso es interesante Aquí podemos reconstruir Me siguen dando puntos, así que voy a seguir reconstruyendo Vale, aquí viene el zombie detrás Hay más teletransportes por ahí, como veis Que hay otro Hay muchas puertas, ¿vale? Por aquí hay muchas cosas que ver Aquí tenemos una bebida Habrá que abrir ahí, ahí está el cerdo Esta es la zona mítica del cerdo, tío Vale, vale, yo diría que esto no ha cambiado Quitando la zona nueva esa que hay El resto yo diría que está igual Ah, mirad, aquí tenemos otra bebida Impulso eléctrico Nos cuesta 3.000 Vale, al momento impulso eléctrico se va a quedar ahí ¿Esto dónde nos lleva? Vale, esto nos trae aquí Vale, perfecto Parece que van cambiando las ubicaciones de esto ¿Veis? Ahora nos manda Vamos a meternos ahí Vale, pues igual no Vale, pues igual no A ver un momento, vamos a esperar Eso nos manda al laboratorio Quiero ir a los sillones ¿Los sillones estos qué es? ¿Esto es el inicio? Sí, esto es el inicio Vale, no me puedo meter de vuelta todavía Pero no hay problema porque por aquí tenemos otra Otra salida Vale, vamos a ir a donde estábamos antes A... A donde están todas las máquinas aquí A donde están las máquinas, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la ronda aquí, ¿vale? Estamos en ronda 6 Vamos a pasar a la ronda Y lo que yo quiero es entrar aquí ¿Cómo se entraba? Vale, igual se entraba activando los devcom, ¿no? Y ahí se entraba, si no me equivoco, para mejorar el arma Vale, pues... Ya tenemos ahí más información Acabamos de pasar de ronda El zombie se ha muerto solo ¿Iba a montarlo yo? Vale, iba a montarlo yo, pero si se mueve solo, pues... Vale Tenemos un par de ventajas Tenemos un par de armas interesantes Y tenemos ronda... ronda especial, ¿no? Esta es la ronda en la que venía el doctor, ¿no? En serio, empiezo a cansarme de ruidos siniestros Que vienen perros Vienen perros ¿Venían perros en país? No tengo claro si esto es nuevo o no, ¿eh? Lo siento, he tenido que noquearte El perro ese está un poco bugeado, ¿no? Eh... Yo recuerdo que en la ronda de bonificación te venía el doctor a robarte el aroma Bueno, pues eso es lo que yo creía Parece que no Por aquí también tenemos otra zona Yo diría que esto es zona nueva, ¿eh? Ahora... Ahora intentaremos dejar un zombie vivo e intentaremos abrir ahí Vale, vamos a aguantar aquí Y si no, pues tenemos el teletransporte ahí para quitarnos en medio Vale, ya veis que están saliendo por ahí Ah, les está costando salir evidentemente cuando de empezar la ronda Madre mía, como suelta, ¿eh? Cuidado, que me encierran ahí Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad ¡Ojo! Madre mía, por dos Madre mía, ahí nos hemos hinchado, ¿eh? Vale, 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 vale Por dos hay que aprovecharlo, ¿eh? Por dos hay que aprovecharlo y hay que reventar aquí todo lo que podemos Otro por dos, pero bueno, ¿pero qué es esto? Madre mía, este zombie venía loquísimo, eh Vale, es el último, es el último, lo he matado Lo he matado porque tenemos aquí un por dos que hay que aprovechar Vale, 7000 puntos, ¿eh? 7000 puntos, que se dice pronto Voy a pillarlo, ¿vale? No voy a arriesgar a perderlo Y venga, a ver si empiezan a venir Y empezamos a reventar Voy a reconstruir porque por reconstruir pues también me dan... Me dan pasta Vale Eh, ¿qué haces aquí, crack? Vale, vamos a ir... Dando vueltas por aquí Nos vendría bien la de... La de correr más rápido, ¿no? Eso nos vendría bastante bien El stamina de toda la vida Bueno... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pasa aquí que... Me han encerrado, me han encerrado Eh, ¿cómo he salgado de aquí? Vale, no sé qué ha pasado ahí, eh Creo que... Creo que tenía como otra vida ahí, parecía Vale, eh... Creo que me hace falta la de correr más, tío Porque los zombies veis que se dispersan mucho, tío Los zombies se dispersan demasiado No sé lo que deben Vale, tenemos 11000 puntos A ver, ¿qué hacemos? Con 11000 puntos quedan Vale, tenemos ahí un insta-kill, pero... Vale, pues si mato a los dos sí voy a coger el insta-kill ¿Sabes? Mi intención era no matar a los dos Vale, eh... Bueno... Sin problemas, eh, sin problemas Estamos en ronda 10 Tenemos 12000 puntos y tenemos un insta-kill Lo que pasa es que aquí me está costando, eh Me está costando aquí dar vueltas y eso Me está costando dar vueltas, tío Me está costando aguantar Voy a intentar ponerme ahora después A ver, ¿cómo puede ser que estoy apuntando? Con el apuntado automático y no les esté dando a los zombies Me ha saltado ahí una bonificación, ahora veremos cuál es Vale, es un... Es una nuclear Es un K-1 Saca, saca, saca Saca, saca, saca No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo El zombie ese de mierda que es inmortal, tío El zombie inmortal El zombie inmortal, dime que no pasas de ronda Sí, sí pasa de ronda El zombie inmortal de los huevos, tío El zombie inmortal de los huevos, tío Vale, pues nada, pues... Estamos bien, ¿sabes? Estamos bien En 15.000 puntos, sí, pero... Hemos perdido ya dos... Hemos caído ya dos veces ¿Dónde se ven las estadísticas, tío? Ah, tengo que parar la partida Derribos uno Vale, derribos uno El de... La caída esa cuando tenía la ventaja esa Que podía seguir matando zombies, eso No me lo han contado Vale, voy a hacer una cosa Y es venirme aquí a este lado ¡Venirme aquí a este lado! Creo que este lado es mejor, eh Madre mía, como te enganchan, tío Te sueltan dos... Me han soltado dos golpes Quiere decir que aguanto tres Vale Vale, a ver Claro, es que... Me ha venido... Es que... Me ha tenido que venir uno, tío Me ha tenido que venir uno Joder Vale, pues... Bien Sí, perfecto Perfecto Eh... A ver... La... No, no he sido cagada Es que... Es que mirad los zombies, es que mirad los zombies, tío Es que mirad los zombies, vale Pues nada, pues he caído Es que los zombies, tío Te hacen unos giros Te hacen unas cosas tan raras, tío Esto no son los zombies de toda la vida, tío Esto en Black Ops 1 Lo podías hacer Y te he llevado perfectamente Porque los zombies te seguían en línea Pero si aquí los zombies empiezan a hacer movimientos raros Y empiezan a hacer cosas raras Yo ya me pierdo Yo ya me pierdo Y yo ya... Caigo Caigo Y he caído tres veces, lo habéis visto Bueno, esta es mi primera partida En el 5 este... El remake de 5 Sinceramente, eh... Esperaba hacerlo mejor Esperaba poder conseguir las cuatro ventajas De hecho, teníamos puntos de sobra Pero hemos pasado antes la ronda sin querer Y... Y nada, pues... Pues eso Pues no hemos podido, tío No hemos podido porque he pasado ronda sin querer Y... Y porque ahí, pues ya habéis visto Eh... Cuesta... Cuesta la vida Cuesta la vida Podría haber probado en la zona nueva Y en la zona nueva Creo que había visto ahí Eh... Como que... Era abierto, ¿no? Y todo eso Podríamos haber probado ahí Pero bueno Eh... Aquí acaba... Aquí acaban mis vídeos De mi primera partida En los mapas de zombies Porque sí, me quedan más mapas Hasta que salga la primera vez Evidentemente, así que nada Eh... En principio, no sé si subirá algo más de zombies Puede que sí, puede que no Quién sabe En fin, espero que os haya gustado este vídeo De esta partida Eh... Un poco lamentable Un poco lamentable las tres caídas Pero es que los zombies, tío, en serio Hacen movimientos muy raros Es que parece que va... Lo hacen... Parece que tienen una inteligencia superior, ¿no? Estos zombies a los de... Eh... Los zombies antiguos Y... Y es que no sé, tío Es que te van a bloquear, tío No sé No sé Espero que os haya gustado este vídeo Vale, y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós